Y sí quiero referirme a aquellos que desde la izquierda, desde los caminos de la izquierda, se han sumado a este ruido, a este grito que están lanzando contra Euskal Herria Bildu. Solo les quiero recordar lo que decía un histórico líder de mayo del 68 francés, Daniel Bensaït. Él decía que nos hemos equivocado a menudo, incluso muchas veces, pero que nunca, nunca nos hemos equivocado, ni de adversarios ni de trinchera. Que lo tengan en cuenta. Porque lo que nicotiza es que en lo que queda de campaña electoral no vais a ver una lista con todas las personas vinculadas a partidos implicadas en casos de corrupción o haciendo trato de favor a familiares y amigos desde la Administración. De eso no vais a ver ninguna lista. ¿Por qué? Porque en esa lista Euskal Herria Bildu tiene cero personas que aportar, cero personas de corrupción. Pero, como os decía, nosotros y nosotras estamos hoy aquí para hablar de futuro. Del futuro que nos merecemos todos y todas. De un futuro que desde las instituciones y desde las calles, desde los ayuntamientos, la diputación y desde las movilizaciones sostenida del tejido popular vasco ponga fin a las injusticias y padecimientos que soportamos en el presente. Padecimientos que tienen responsables directos. Y estos no son otros que quienes desde sus atalayas de poder en ayuntamientos y diputaciones han decidido poner la reproducción del capital y del dinero en el centro por encima de la sostenibilidad de la vida. Quieren seguir haciendo negocio a costa de nuestra dignidad y de nuestras vidas. Y no se lo vamos a permitir porque nuestras vidas valen más que sus beneficios. Porque en el futuro que queremos construir en Irún, en Guipúzcoa, en Euskal Herria, la sanidad pública o saquidecha se refuerza y se prestigia. No se privatiza, no se eliminan servicios y no se cierran centros para favorecer a sus amigos de la sanidad privada. En el futuro que proponemos, las pensiones se defienden y se dignifican para todos y para todas, las más altas y las más bajas, las no contributivas también y las de viudad también. Y junto a ellas, la protección social se refuerza para todos y para todas, para que a nadie en nuestros pueblos y ciudades caiga en el precipicio de la exclusión. Eso es no dejar a nadie atrás, eso es hacer política. Bien sabéis en Irún de qué hablo. Ahora que veis cómo el drama de la inmigración también se asoma a vuestro pueblo, cuando veis cómo hay gente que se deja la vida en el Vidasoa por querer buscar algo tan lícito y tan justo como una vida digna, que abandonan sus hogares a miles de kilómetros para buscar el futuro que les han negado en su propia tierra.